Bueno, seguimos en Pulmamarca Vamos a hacer otra toma ahora Uno de los señores tontos No, viste filmándome Ahora sí estás Ahí está, mirá A los señores tontos no le dieron el cabrito plata Sí, realmente Bueno, esto es increíble también, ya lo dije varias veces Pero no me alcanzo a repetirlo porque realmente La naturaleza lo que hizo acá es algo sorprendente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?